Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. Con un corazón pesado, millones de fanáticos lamentan la muerte de la actriz Paola Rey. A lo largo de su vida, Paola Rey enfrentó desafíos y tragedias, junto con la fama y el éxito. La vida no siempre está llena de momentos felices y tranquilos, a veces, el destino llama a la puerta y despierta una crisis dolorosa en el corazón de alguien. Paola Rey, como cualquier persona, tuvo momentos de adversidad y tragedia que pusieron a prueba su fortaleza interior y su capacidad de resiliencia. Nacida como Paola Andrea Rey Arciniegas el 19 de diciembre de 1979 en Bucaramanga, Colombia, mostró un interés temprano por el arte y la actuación. Desde su adolescencia, participó en actividades teatrales y luego se trasladó a Bogotá para estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de los Andes. Durante ese tiempo, también tomó clases de actuación, desarrollando sus habilidades y confianza en su talento. Decidió buscar nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento y se mudó a Miami, Florida. A partir de entonces, comenzó a audicionar para papeles en telenovelas y series de televisión. Su belleza y talento llamaron la atención de los productores, obteniendo su primer papel importante en La Baby Sister, en 2000. Desde entonces, su carrera despegó y se convirtió en una figura destacada en la industria del entretenimiento. Paola Rey demostró su versatilidad en la actuación, interpretando una amplia gama de personajes en telenovelas como Pasión de Gavilanes, donde su papel de Jimena Elizondo la catapultó a la fama internacional en 2003. A lo largo de su carrera, protagonizó numerosas producciones televisivas en Colombia y otros países de América Latina. También incursionó en el cine con películas como, Doble Juego, y, El Kelambien Dream, punto. Además de su éxito profesional, Paola Rey prefirió mantener su vida personal en privado, centrándose en su carrera y familia. En 2004, contrajó matrimonio con el actor colombiano Juan Carlos Vargas, con quien tiene un hijo llamado Oliver, nacido en 2009. A lo largo de los años, Paola y Juan Carlos han demostrado ser una pareja amorosa y dedicada. Su compromiso con causas benéficas y sociales también es notable, participando en proyectos para ayudar a comunidades desfavorecidas. A lo largo de su carrera, Paola Rey ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento actoral, incluyendo premios TV y novelas e India Catalina. Su carisma, belleza y habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más admiradas de la industria. La partida de Paola Rey deja un legado imborrable en el mundo del entretenimiento. Su pasión por la actuación y su capacidad de transmitir emociones la mantienen viva en la memoria de sus seguidores. Su vida, llena de éxitos y momentos inolvidables, deja una huella perdurable en el corazón de todos aquellos que disfrutaron de su talento en la pantalla. Llena de carisma y versatilidad, Paola Rey se destacó en telenovelas como, Luna, La heredera, Amor en custodia, Las detectives, y, El víctor y la mujer en el espejo. Cada personaje que interpretó mostró su habilidad para transmitir emociones profundas y dar vida a complejas historias en la pantalla. Su incursión en el cine le permitió explorar diferentes géneros y expandir aún más su rango actoral. Aunque su enfoque principal estuvo en la televisión, sus papeles en películas como, Doble Juego, y, El que Lambie en Dream, demostraron su capacidad de adaptación y su deseo de desafiar constantemente su creatividad. Paola también dejó una marca en el mundo del teatro, participando en diversas producciones en Colombia y Estados Unidos. A través del teatro, pudo experimentar con diferentes estilos y enriquecer aún más su experiencia como actriz, demostrando su versatilidad en todas las formas de arte escénico. Los logros de Paola Rey fueron reconocidos con premios notables, como el Premio TV y Novelas, el Premio India Catalina y el Premio Tu Mundo, entre otros. Estos honores reflejan su dedicación y su capacidad para cautivar al público, así como su habilidad para conectarse emocionalmente con los espectadores. Su vida personal estuvo marcada por su discreción y su enfoque en su familia. Su matrimonio con Juan Carlos Vargas, también actor, fue un ejemplo de amor y compromiso. Juntos, formaron una familia con su hijo Oliver, y compartieron momentos tiernos y familiares en las redes sociales, dejando entrever su faceta amorosa y dedicada. Además de su éxito en el entretenimiento, Paola Rey demostró su generosidad y su compromiso con causas sociales. Participó en proyectos benéficos destinados a ayudar a quienes más lo necesitaban, mostrando su deseo de contribuir positivamente al mundo más allá de las cámaras. Aunque la partida de Paola Rey deja un vacío en la industria del entretenimiento, su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y en la historia de la televisión y el cine latinoamericano. Su talento, su pasión y su carisma continúan inspirando a quienes la admiraron en cada uno de sus papeles. Paola Rey fue una actriz que trascendió las pantallas, dejando una marca profunda en el corazón de quienes la vieron actuar. A pesar de su partida física, su trabajo y su legado artístico seguirán viviendo en las memorias de quienes fueron tocados por su talento y su presencia única en el mundo del entretenimiento. Su historia es un recordatorio de cómo una persona puede impactar y tocar vidas a través del arte y la pasión. La historia de Paola Rey es un ejemplo de determinación y perseverancia. Desde sus humildes comienzos en Bucaramanga, Colombia, hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas en América Latina, su viaje estuvo lleno de momentos de superación y logros destacados. Paola demostró su amor por la actuación desde temprana edad, participando en actividades teatrales durante su adolescencia. Su decisión de trasladarse a Bogotá para continuar su educación en la Universidad de los Andes, donde se graduó con honores en comunicación social y periodismo, mostró su dedicación tanto al estudio como a su pasión por el arte escénico. El salto a la fama llegó con La Baby Sister en el año 2000, marcando el inicio de una exitosa carrera en la actuación. Sin embargo, su éxito no se limitó a la pantalla. También demostró su talento en el teatro, participando en diversas producciones que le permitieron explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. Paola Rey no sólo se destacó por su talento, sino también por su belleza y carisma únicos. Estos atributos la llevaron a ser reconocida como una de las mujeres más admiradas y hermosas del mundo del entretenimiento latinoamericano. Su influencia trascendió fronteras, cautivando audiencias no sólo en Colombia sino en toda la región. A lo largo de su carrera, Paola Rey se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de actores y actrices. Su habilidad para interpretar personajes diversos y complejos, así como su capacidad para transmitir emociones genuinas, inspiró a quienes buscaban seguir sus pasos en la industria del entretenimiento. Su vida personal, aunque reservada, reveló su amor y dedicación a su esposo Juan Carlos Vargas y a su hijo Oliver. A pesar de sus éxitos, siempre mantuvo un enfoque humilde y una conexión con sus raíces colombianas, lo que la convirtió en una figura querida por su autenticidad y humildad. Si has sido cautivado por el talento y la pasión de Paola Rey en la pantalla, no te pierdas la oportunidad de seguir su emocionante trayectoria. Suscríbete ahora a su canal para estar al tanto de sus nuevos proyectos, desafíos apasionantes y actuaciones cautivadoras. Únete a la comunidad de fans y se parte de esta increíble aventura llena de arte y entretenimiento. No dejes pasar la oportunidad de ser testigo de su inigualable talento en cada nuevo capítulo.